Hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro tutorial más de electrónica Núñez ok presentando nuevamente otra avería en el televisor de la marca LG es un televisor 3D con muy buena resolución pero ha representado una de las averías comunes en este tipo de televisor ok si te interesa el tutorial quédate hasta el final y así vas a aprender cómo resolver averías en los televisores de la nueva generación a la vez te invito que des una vuelta por mi canal de youtube donde vas a apreciar un paquete gigantesco tutoriales que muestran cómo reparar televisores de la nueva generación ok entonces vamos a darle power on vamos a encender el televisor para que puedas apreciar la avería ok ahí como puedes observar tenemos la luz de stand by el televisor ya encendió pero tenemos pantalla negra ok ya he subido tutoriales que hablan referente a esta falla pero hoy vamos a presentar otras de las técnicas que aplicamos para reparar estos televisores de una manera más rápida y eficaz ok entonces señores este televisor es el modelo 32LA613B ok ese es el modelo de este televisor ok entonces ahí como puedes ver el televisor si enciende pero no tenemos luz de fondo no tenemos vídeo y esta es la avería que nos está representando este televisor ok entonces voy a proceder a desarmarlo y luego continuamos con el tutorial muy bien señores acá como pueden observar ya lo hemos desarmado para la falla que tenemos en este televisor en este televisor vamos a ubicarnos directamente a lo que es la fuente de poder y las regletas LED ok aquí como puedes observar tengo el cable de alimentación hacia las regletas LED vamos a desconfiar principalmente de lo que son las regletas LED porque ella sabe representar muchas de estas averías pero cabe mencionar que tenemos que desconfiar también del circuito de regulación de voltaje hacia las regletas LED en esta zona de acá se genera el voltaje necesario para hacer iluminar esas regletas o tiras LED entonces señores para comprobar estas regletas LED vamos a utilizar el probador de regletas LED que fabricamos en los tutoriales anteriores ok con esto vamos a comprobar rápidamente el estado de las regletas LED entonces ya he enseñado en los tutoriales anteriores como utilizarlo vamos a explicar nuevamente la técnica acá como puedes observar tenemos un cable que lleva el voltaje positivo y lo que es la señal negativa entonces de esta manera vamos a colocar acá las puntas de prueba y vamos a presionar el botón de corte ok ahí como puedes observar estoy presionando el botón de corte si te has dado cuenta ya aquí en este agujero podemos ver cómo se ilumina lo que son los LED ok entonces vamos a comprobar nuevamente ahí como puedes apreciar se está iluminando la pantalla internamente con esto tengo una idea en que no son los LED los que están dañados ya que estos LED trabajan en serie así es de que tenemos entonces mayor desconfianza que la falla se encuentre en la fuente de poder ok entonces señores también en este tutorial te voy a enseñar un circuito que he diseñado para poder comprobar el estado de la fuente de poder ok en este caso vamos a comprobar el voltaje de salida hacia las regletas LED con este circuito sencillo que he diseñado pues con mucha facilidad vamos a comprobar este tipo de fuentes y esta emisión de energía hacia las regletas LED tengo estos conectores tipo lagarto que me van a servir para hacer las pruebas de una manera más rápida ok entonces como puedes ver es un circuito muy sencillo voy a conectarlo en los pines que alimentan el cable que conduce la energía hacia los LED muy bien entonces voy a proceder a conectarlo para hacer la prueba tengo acá este lagarto color amarillo este me va a representar lo que es la línea negativa como lo puedes ver acá y el verde el positivo ok más adelante voy a editar un tutorial donde te voy a enseñar cómo armar este circuito ok muy bien ya lo he conectado entonces lo que vamos a hacer es conectar el televisor a la corriente eléctrica y puedes observar acá el LED el LED me está indicando cómo está trabajando la fuente ahí como puedes apreciar está en forma pulsativa esto es lo que nos permite que los LED se estabilicen el circuito se protege y esa es la razón por la cual no tenemos iluminación ok con esto señores nos queda muy claro que la falla se encuentra en el circuito que regula el voltaje hacia la regleta LED así es de que vamos a proceder entonces a extraer esta fuente de poder y vamos a trabajarle a esta zona para buscar la avería y darle solución ok entonces señores pero esto lo vamos a hacer en el siguiente tutorial acuérdate de suscribirte dale like y comparte mis vídeos y así estás llegando a que este canal pueda crecer muchísimo más ok señores nos vemos hasta el siguiente tutorial y